todos han tenido sus críticos pero un fenómeno como el de Canelo no, la verdad no Juan Manuel Márquez tenía sus críticos también siendo un tremendo boxeador ya viste que te dije, Salvador Sánchez con Nacho Beristain la verdad yo nunca había visto algo parecido y lo peor es que bueno, para ellos es que entre más éxito y Canelo más lo rechazan como diciendo, ¿por qué no me dan la razón y pierden, no? algún día va a perder o a lo mejor lo van a humillar, lo van a noquear y va a decir la gente, se los dije, no? se los dije que no servía me refiero a los que más críticos tenía y a lo mejor era, ustedes recuerdan la época de Pipino Cuevas, no? Pipino Cuevas era un tipo que su mejor defensa era el ataque él salía a matar o morir a acabar con el rival y decían, ese tipo es un tiragolpes y en realidad lo era hay que decir las cosas como son pero su salvaje pegada y su agresividad siempre lo sacaban adelante ya no sirve, no sirve, no sirve hizo 12 defensas cuatro años, más de cuatro años como campeón mundial y el el 2 de agosto de 1980 fue a Detroit, Michigan por una bolsa de un millón y medio de dólares en aquella época con Tommy Hanks en aquella época esa bolsa no la ganaba nadie por lo menos los mexicanos no bueno, no sé si fue a vender su título allá cuando en el el escenario se llamaba Joe Luis y Emanuel Stubart era el entrenador de Tommy Hanks le puso un knockout impresionante y saltaba un detractor diciendo se los dije no le dije que no servía bueno Tommy Hanks fue mejor y Pipino Cuevas no era un fenómeno hay boxeadores que dependen de su agresividad su mejor defensa es el ataque puedo citar también quizás de Manuel Navarrete es algo parecido él va para adelante siempre tirando golpes pero Pipino puede hacer algo especial y me imagino que Canelo también pero por cada crítico de Pipino hay 40 o 50 de Canelo Álvarez es increíble ver las redes sociales cómo le pegan lo tratan de ridiculezar pero pagan por verlo ahora que a Manuel Navarrete lo tuvimos aquí el otro día y él decía que no le gusta el estilo del Canelo que no es una crítica que es por gusto es su gusto lo decía Navarrete estuvimos a Tyson Márquez y nos argumentaba también que él pensaba que es criticado porque al mexicano le gusta ver sangre pelea sangrienta Pitbull Cruz también lo confirmó el otro día en la entrevista de la semana pasada esos tres mexicanos y Pitbull dijo perdón un paréntesis Beto Pitbull sacó la teoría del cangrejo que Miguel Ángel la conoce perfectamente un paréntesis para seguir y decían los tres lo mismo lo que pasa es que el mexicano está acostumbrado a peleas sangrientas esa frase de Pitbull Cruz y Canelo no es ese tipo de pugilista le daba el crédito que dice de la forma que se quita los golpes el Pitbull decía que parece fácil ahí cuando en la televisión te pones a verlo pero es un maestro quitándose los golpes y al contragolpe tú crees que ese tema también influye Miguel agregar algo más que el mexicano tú como mexicano le gusta ver sangre si no definitivamente lo que vendo hoy en día son las peleas callejeras en el buen sentido de la palabra en el ring por supuesto las peleas son de ella sangra son de ella cortada son de ella caída son de ella knockout y que termine uno con un ojo inflamado como terminó por ejemplo digamos Morales contra Dani García o contra el Chino Maidana no recuerdo contra aquel ese tipo de pelea donde haya sangre tipo travieso Arce travieso Arce miraba sangre y lo motivaba pero el boxeo yo siempre he dicho el arte del boxeo es dar y que te den lo menos posible y es lo que hace Canelo Canelo por eso por eso y esos son los boxeadores que más duran los que menos reciben obviamente Canelo recibe golpes y una cosa otra de las cualidades grandes de Canelo es la asimilación es un tipo es un digamos un Little Mike Tyson un Little Tyson porque es bajito es fuertísimo de piernas y cuerpo y resiste y golpe yo mire si ven ustedes en la pelea de con Daniel Jacob le mete un par de zurdas seguidas a la quejada y la remueve pero no le hace daño exacto durísimas y Canelo ni siquiera lo hizo trastaviar dije Dios mío y el tipo se ve más pesado que él Canelo asimila muchísimos golpes como lo asimilaba Julio César Chávez y esa es una gran cualidad para llevar al éxito puede haber boxeadores grandes peleadores pero si no aguantas pues tampoco llega muy lejos porque cuando te pegan te caes y esa es una de las grandes virtudes que tiene Saúl el Canelo Álvarez A A A A B B Gracias por ver el video.